¿Qué es la migraña? Y después, a medida que va pasando la vida, hay fenómenos que pueden disparar los ataques. Se piensa que hay un fenómeno de los vasos del cerebro que tienen que ver con la predisposición a los ataques, pero realmente la causa en sí todavía no se conoce. En caso de que usted sospeche que está teniendo síntomas que pueden ser migraña, lo mejor es consultar a su médico. Gracias. .